El momento exacto para hacer el pacto Sonido en el acto, satanás de contacto Vos decías que tenías poco tacto Si se creen dioses de la guerra yo soy grato Rimas ácidas como el nitrato Ideas lúcidas en el contrato No hay excusa ni tiramos los platos La criu de los cactus otra vez acaba gato Yo tengo rimas debajo del busto Pasan horas, pasan días y las uso Es mi rutina de hip hop, soy recluso Tranquilo con la calle cruzo y me rehuso Porque somos rebeldes con causa El sistema no descansa así que no tenemos pausa No hay excusa si ya llegó la musa El mensaje es claro, la idea no es difusa Sale el sonido del cuarto Rompiendo la barrera con olfato al asfalto Cruzando nuevamente las cuestiones de un salto El barrio está esperando el reparto Exacto pa'l rato Y todo fluyó y solo dibujó Al aire voló y así se escapó Llevando todo lo que te mató Poniendo en el lugar la mente que te atoró No, 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 y le hizo clavo de la música Que era un penuja Tiempo no espera, nadie no me puede parar De chuta cagar Careta no más O de anivelar Me va a liberar De la monotonía De la momia que no duerme en la rutina Mundo loco que refleja en mi retina La mierda de la risa en la ira Lo bueno de lo malo que promueve rap al día Mundo loco que refleja en mi retina Probando voces Probando voces Con herradas cascas Dicen por ahí, no sé si es verdad Porque la realidad depende de la humanidad Pero la igualdad no es igual a un algo así letal Dijeron otro atorrante popular Ahí lo vieron disfrazado de sereno Con un micro bajo el trueno En busca de lo que siempre le ofrecemos Contacto con el mundo de ese rap que cometemos Dicen por ahí, espero que no digan tanto Del por qué la cervical no la bancó Y esto no, el intento, el atentado provocó Ventaron en el balcón Rap de cata se escuchó Dicen que es la plaga que no apaga su llama Voces que divagan en el tiempo que ese mento no estaba Rima limada, frase quebrada Si escuchas te pregunta y no digas nada 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 No, 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 no Dicen por ahí, que la vida te atrasa Y al bien el mal lo traspasa Dicen por ahí, que se grita venganza Y el diablo se cuela en tu casa Dicen por ahí, que vuelan una cansa Y yo que preparo mi lanza Dicen por ahí, dicen por ahí Dicen por ahí, que la vida se va Como se va la persona a la que no le importa Como fueran palabras cuando suelen compas Cosas que ni te imaginas Esquivando truenos del comentario ajeno Enemigos con veneno, con mal lo tiro Para no sentirse menos Hay muchos que conocemos Hace tanto no nos vemos Y te acercas a mi solo cuando estoy a pleno Yo lo comprendo señor Calle su comentario absurdo Por favor entienda Esta es mi encomienda Que de nadie dependa En la misma senda Sáquese la penda Escuche consejos No oculten complejos Ni mueran el sueño de volar a lo lejos Nosotros seguimos en pleno viaje viejo Cada día tetas frías Hablan disparejo Cada día tetas frías Hablan disparejo Cada día tetas frías Hablan disparejo Dicen por ahí que la vida te atrasa y al bien el mal lo traspasa Dicen por ahí que se grita venganza y el diablo se cuela en tu casa Dicen por ahí que vuelan una gasa y yo que preparo mi lanza Dicen por ahí Dicen por ahí Dicen por ahí que la vida sale cara y vale poco Dicen por ahí que te apures sino el futuro duele Dicen por ahí que alucinan con el caca Dicen por ahí que la cochina de verdad golpea la puerta Dicen por ahí que despertas y seguis soñando Dicen por ahí que la chuta tiene fotos de las sombras de capucha Dicen por ahí que todos dicen por ahí Dicen por ahí lo que nos deben Y no hay fuerza que mate a los que pueden Dicen por ahí que te apures también Manos arriba el que le guste el hip hop La evolución es la única de mis sueños Manos arriba el que le guste el hip hop Si vas a hacer aseo con el corazón Manos arriba el que le guste el hip hop Ponete firme y a rapear el nivel post Manos arriba el que le guste el hip hop No te olvides que el loco tiene la razón Cuando sale la idea, sale flow, sale la pelea Solo mantener tu mente siempre en estado de guerra Representa calles de tierra, la verdad no se cierra Ante la siembra de la sierra que aterra a las perras Venenoso como hiedra, pesado como piedra Loco como la culebra de la hierba Medicinal, estilo libre natural Conexión musical, final viajando en espiral Cada noche que aparece le pregunto De lo injusto a un vagabundo oriundo del mundo profundo No acepto críticas que sumen al problema Si no aceptan la respuesta es el sistema en el que se queda Libre de estilo, libertad, la paz Lo que me mantiene vivo pa' volar a mi propia voluntad Siguiendo los caminos del recuerdo al caminar Alejado de la gente que me esquina la verdad Mundo de fantasía donde soy el hechicero Hechizo los problemas cotidianos, no los quiero enfermo Mi mal es necesario, glándulas de serpentario Un viaje extraordinario del sabor, labor de imaginar El proceso en mariedad puede callar, sin balbucear Valle a ensayar, limarse, no hay rima Es más real Si, si, si loco Directamente desde la medita Zion El cactus loco acá Palabras mortales, eclipses totales Trate de gritarles Pero fui la causa de sus tromos mentales Ahora grito verdades sobre instrumentales Llamen a sus maldades Llamen a sus maldades, yo convoco animales Porque soy el loco de Jumanji Medito en el monte como Gandhi Y veo tanto tonto que se cree poeta Cubre sus mentiras para que nadie las sepa Palabras mortales, eclipses totales Trate de gritarles Pero fui la causa de sus tromos mentales Ahora grito verdades sobre instrumentales Llamen a sus maldades, yo convoco animales Porque soy el loco de Jumanji Medito en el monte como Gandhi Y veo tanto tonto que se cree poeta Cubre sus mentiras para que nadie las sepa Cubre sus mentiras para que no la encuentren Esto es mezcalina letra no se vende Cubre sus mentiras para que no la encuentren Esto es hierba buena dale loco prende Cubre sus mentiras para que no la encuentren Esto es mezcalina letra no se vende Cubre sus mentiras para que no la encuentren Esto es hierba buena dale loco prende Baby Jumper Baby Jumper Baby Baby Jumper Baby Baby Jumper Claro Tres de la meditacion Yeah Yeah E Santiago y Catamarca en la conecta Rapplaudia Captus Guerra contra Babilon Guerra contra Babilon Guerra contra Babilon Con Babilon Con Babilon Guerra contra Babilon Guerra contra Babilón, guerra contra Babilón, con Babilón, con Babilón Ponemos los puntales sobre todos lugares, conocemos los males, pregunten cuánto sale Calentamos hogares, sonido en los solares, la rabia en la basura de bozales Fulano que estale, buscando que los soles nos aclaren, música con flecha que a Babilonia clave No aclamen, reyes con corona de salame, no saben discursos que repiten los canales Volamos como un ave, motores son la nave, lo que se ve de arriba a Babilonia no me cabe Remen, manda de chorro a que le temen, si ti no gastan no fue represión, mejor chupen el pene Viven del que no come, comen del que desea, vivir en esta tierra es odisea de la fiera Son esos con gominas camuflados en campera, cualquiera, sotanas por debajo no cooperan Guerra contra Babilón Guerra contra Babilón Guerra contra Babilón Con Babilón, con Babilón Guerra contra Babilón Guerra contra Babilón Aquí vamos, sí Guerra contra Babilón Con Babilón, con Babilón Vamos con la mierda, que cosa La miseria, la maldad y la ignorancia Ya nos convirtió en venganza, la lucha contra Babilón, esta es nuestra causa Vamos para arriba, que esto no se acaba, llegamos al punto de querer gritar, de aclamar La libertad que así nos encadena, no se envenena y se convierte en la condena Condena absurda, que no se funga, es una bomba Bomba que está hecha aquí en mi corazón, aquí lo expreso con mucho dolor Representando a esa gente que mucho sufrió por la causa de su ignorancia Es un bajón, hay que luchar con mucha fuerza Eliminar esa miseria, Santiago y todo el barco quedan fuerzas Vamos para el frente, que se mantenga bien latente Vamos que puedes, que se mantenga bien latente Bien latente Guerra contra Babilón Guerra contra Babilón Guerra contra Babilón Con Babilón, con Babilón Solo ponen excusas cuando empiezan a hablar Saben que el problema pronto lo van a enfrentar Crearon un sistema que nos quiere callar Pero a este barco no lo van a encallar Mentiras en sus bocas las puedo ya escuchar Promesas a la gente que después van a ignorar Políticos no sirven, lo tienen que quemar Hay muchos en la hoguera que sufrieron su maldad Y dice, andan viajando buscando seguridad Seguridad Pero su mente no se va a encontrar en paz Encontrar en paz El robo más grande lo hacen en la gran ciudad En la gran ciudad En la gran ciudad Así Babilonia te esconde de la verdad De la verdad Y dice Guerra contra babilón Guerra contra babilón Guerra contra babilón Con babilón, con babilón El Norte está presente Santiago y Catamarca en el micro Desde la Medita Zion Este es el Mixtape Para tu puta madre Estos son los Cactus Para tu puta madre Suena Cactus, la Mixtape Calles de tierra, cerca de la sierra Pocos se aferran, solo ven como se encierran La música de estos varios parlantes entierran Son testigos de que ganamos la guerra Y aunque todavía falten batallas Estos locos se hallan y conservan sus agallas Escribiendo para hacer notar las fallas Caminando por bloques de bosques Prediciendo como mayas Con los Pintas quemando con Lucifer Como los días de ayer Hip Hop en la piel Siempre con mis compadres como tiene que ser Los demás no me importa si se van a ofender La antena y la Cruz Negra con la rima vital Esta mierda es real, no pierden la señal Esto no es usual, loco, nada es casual Putas atrás del cristal, este estilo es abismal Vamos a todos los barrios, a todo horario Haciendo hip hop Vamos a que conectamos, a se activamos Rima con ritmo Vamos a todos los barrios, a todo horario Haciendo hip hop Vamos a que conectamos, a se activamos Rima con ritmo Traje la espina como espada de grima Un cactus colosal, simosal Drogándose con rima, mejor pone la firma También fui de la antena, son dos barrios Bardo, vago, hago frita y en manquina Cosa sencilla, hombre, sur de polillo Corra que humilla, sin vivir en villa Me ando por la orilla, la Cruz Negra está en la silla Escuchan valle bajo y puedo ver caras que brillan Personas de una, trajeron fuego infunda Pa'lante retumba los huesos, tumba sangre de mi barrio Con jarro, con porro, con vieja loca y par de chorro Le gritamos culiao, policía forro El barrio no caduca, soy el quebrantanuca Voy a volar peluca de granujas al compás Te vas, buscas, detrás, sombras, sobras y estás Quieres que te revelen la puta verdad Vamos, a todos los barrios, a todo horario Haciendo hip hop, vamos Te conectamos, a se activamos Rima con ritmo, vamos Todos los barrios, a todo horario Haciendo hip hop, vamos Te conectamos, a se activamos Rima con ritmo 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 Yeah, Cactus, La Jauría, S.I.F., Ego, Radar Merencí. Desde Caltamarca, ciudad de la locura, Valle viejo donde vuelan, una escoba a las brujas, Se estamos chequeando, brujita, la Miss Cape. Un nuevo día, que al pasar las horas se hace viejo, Una rutina, quien sabe la verdad, el busca vida, No se imaginan, como me duele mi Argentina, De esquina a esquina, sobra mentira, Bala perdida, patrulla está atrevida, Si da bebida te puso bandida, y la justicia se llevó las crías, No digas porquería, el loco trae el foco, Al que el mundo dejó roto, será el último que ría, Catamarca con paisaje peor en la fotografía, Como de fantasía, para el que no sabía, Mientras tanto lo derriba, eso de Lucía, Acaso traman represión, negando la estampida, Arpillas son capaces, derraman por un pase de ese, Elixir de liberación, perdona el corazón, Rima esta canción, meditación, en cuestión, Sacar la proyección, apuntar otra visión, Clara la misión, sigue estando en uno la liberación, Y en caso de un garrón, paciencia como solución, Todos son culpables de degenerar, la nueva generación, Sustancias se endurecen, la circulación, pasión, El cura que olvidó la educación en la edición, También Brizuela dijo que tenía posesión de la poción, Me pregunto cuánto fue que se robó, Ciudad de la locura, zombies caminan con su altura en cada partitura, Ciudad de la locura, hay mucha basura que figura y hacen postura, Ciudad de la locura, temperatura pura, Ahora la cura es la altura, Ciudad de la locura, tu mundo oscura, se desfigura, Son drapeo, no tortura, sobrevivo día a día en la ciudad de la locura, Donde buitres manipulan tus sueños y los estrujan, Te empujan a una vida de mierda sin opciones, Y yo no tengo otra que escribir estas canciones, Y otro albañín pasando baldes en la obra, Y otro hijo de mil que al pueblo le roba, Los mimos que te encierran por un poco de marihuana, Son todos unos narices blancas, La realidad te habla en cada vereda, Pero quien abre los ojos con la heladera llena, La catamarca no es lo que ves en un cartel, El 90% te aseguran que no lo pasan bien, Todo me duele tanto que me anestesio, Triste sabiendo que todos tienen un precio, Las personas se dobran, pero yo sigo recio, Soy yo y mi palabra contra este mundo de necios. Son juegos de azar, Otro día en el Valle Mas, Y estos son los cactus, Y estos son los cactus, Días pasan como una ruleta, Saca chispa la libreta, Con palabras que interpretan, Son maniobra, Manos a la obra, Otra tarde que sobra, Con zozobra cobran otras costras, Cuando tiran su macumba, El corazón en la tumba, Y la mente derrumba, Con la mirada fija en la rotonda rotunda, Demasiados tiburones esperando que se hunda, Pero no me hundo, Tengo que defender el dollo, Proteger a los cogollos, Del odio de esos pollollos, Cada pared escrita va a tener el sello, Por eso de sed nunca muere el camello, Son caminos que no llevan a la cumbre, Pero hacen que uno se acostumbre, A ver sin que te alumbren, No seas imbécil, Pensá y relajate, Libérate en el esténcil, Cuando quiera volar, Sé que será en el momento que haya que descansar, Cuando quiera brindar, Lo haré con hielo polar, Es un juego de azar, Cuando quiera volar, Sé que será en el momento que haya que descansar, Cuando quiera brindar, Lo haré con hielo polar, Es un juego de azar, Voy a meterme un viaje, Centrarme en el rodaje, Haciendo piruetas, Esquivando aparataje, En esto no hay chantaje, Cada idea vomitando su debate, El camino puede dibujar, Derrape, De tape, Que bien, La única casaca está en la piel, Y acá del terraplén, Fumando lo que muchos dicen que no huele bien, El día es una mierda, Está una loco, Dame un girador con blen, Para sentir adrenalina, Salir por una vez, De caretas porquería, Después tomar el tinto con alevosía, Y saber que todavía, Me sobra energía, Para poner la rueda en cada vía, No piensen que no sé lo que decía, El sabio dijo una sabia mentira, Mi mundo se siente con ira, La vida sangre fría, Como una brujería, Con la cerveza me lo dijo una sativa, Cuando quiera volar, Sé que será en el momento que haya que descansar, Cuando quiera brindar, Lo haré con hielo polar, Es un juego de azar, Cuando quiera volar, Sé que será en el momento que haya que descansar, Cuando quiera brindar, Lo haré con hielo polar, Es un juego de azar, Un juego de azar, Ellos temen, quieren, se mueren No pueden detener a mi tica Ellos temen, quieren, se mueren No pueden detener a mi tica Ellos temen, quieren, se mueren No pueden detener a mi tica Ellos temen, quieren, se mueren No pueden detener a mi tica Buscando mierda barata Tu alma es una gata víctima de la trata Nosotros somos lluvia, no uses alpargata Mis rimas se te pegan como una garrapata Estoy cansado del desvelo Murieron los buenos y no encuentro consuelo Y aunque me tome la mezcalina del portesuelo Voy a tener que secar mi lágrima y seguir con el duelo Deja de hacerte loco Con una piedrada te rompemos el foco Nos quieren controlar con el control remoto Será por eso que todo el mundo vive para las fotos Yo soy un pícaro tonto Tengo habilidad sobre todo cuando te monto Personalmente me encargo del asunto De una patada en el culo los pongo a volar a todos juntos Ellos temen, quieren, se mueren No pueden detener a mi tica Ellos temen, quieren, se mueren No pueden detener a mi tica Ellos temen, quieren, se mueren No pueden detener a mi tica Ellos temen, quieren, se mueren No pueden detener a mi tica Soy yo que el barrio bendice su cráneo Valle viejo fenómeno, rap año tras año En esto voy al lugar donde se pueda afilar Tengo mucho que cortar Nunca me voy a frenar Tomando piro sin ir de tiro Satanás me pide por favor si yo le escribo Bueno que me espere un tiempo Me falta dejar un par de caras con lamento al momento Por comer y no ser agradecido Fíjate por mi baba cuando escupa el vacío Y entiendas que la gravedad no es para crío Ya se acabó la flexibilidad con lo prohibido Entonces no lo repito Desde que empecé que ando buscando lo alito El maldito Yo no te voy a mentir, menos rendir Lo que voy a decir van a morir cuando me ponga a escribir Ellos temen, quieren, se mueren No pueden detener a mi tica Ellos temen, quieren, se mueren No pueden detener a mi tica Ellos temen, quieren, se mueren No pueden detener a mi tica Ellos temen, quieren, se mueren No pueden apagarme la pipa Apagarme la pipa De barrio la antena, loco Apagarme la pipa La WH, Catucha De la cámara, sí Y de la nueva pipa Es así, apagarme la pipa La Valle Central está presente Apagarme la pipa Hay cafardos que les doy a cora Apagarme la pipa Pero no, bueno, la familia, loco Desde la Medita Zay De la casa 12 2-0-15 Mezcalina la Mistake El mundo que no encuentro pero sigue en tu buque la voy Pechando como un güero y manos son minúsculas Solo denle play y el gobierno no es su rey Ese es el sensei con sus frases escupidas Es la realeza del monte sagrado Un reino con simpleza es un campo liberado De las leyes que nos fueron mandando Por los reyes que tomaron el mando Que la playa es quien quiera ir caminando Estoy escuchando el chidillo de este rap Lleva el comando, el ejército al mando Pa' calmar los opresores que se quieran propasar Malinterpretan, no me respetan Será porque no viajan en cometa Y su mundo se suma en el que protesta Cegado por novelas de la siesta en la cuesta Tengo razón para ir donde voy Tengo las ganas de girar como un b-boy Quiero volar como un ave sin llave Hacer lo que a nadie le cabe Con la enrada en grave Viajar por el racimo, aunque seres toquen pito Silbato gato y demás garabato Y si el grito está en el cielo Dejen que queda fónico con rap de mi subsuelo Este es el mundo que no conoce No digan nada Se cruzan miradas Que están pendientes de la embocada Este es el mundo que no conoce No digan nada Se cruzan miradas Que están pendientes de la embocada Con estilo elemental Las calles son testigos del rugido del animal Este sueño es real No lo cambio por promesas que me muestra su vitral Ya pasamos la final No dimos cuenta de sus dos caras Pero la cordial Era la que mostraba de frente Mientras por la espalda Te escribí el expediente Este es el mundo que usted no conoce O no reconoce Cuando los falsos hacen poses Quieren tapar el mensaje Para que el oprimido no disfrute del masaje Este es el real Movimiento verdadero Donde el mensaje loco va primero En el mundo que no conocemos Yo camino bien tranquilo Porque a la pista yo nacido Con los compas limados al filo Y lo bueno sale cuando pienso lo que digo Es el sentimiento de escribir lo que yo vivo Quieren imitarme pero no tienen el ritmo Copian el mensaje pero no dicen lo mismo Escuchen el estallo Mira como con lírica los callos Tirando la crema palabrea Otra vez el humo Acotando cultura callejera Este es el mundo que no conoce No diga nada Se cruzan miradas Que están pendientes De la embocada Este es el mundo que no conoce No diga nada Se cruzan miradas Que están pendientes De la embocada No diga nada I need your mosaics like that Yeah Yeah Yo con la esquina le patino a la retina Yeah Yeah Esto es mezcla de mescalina Aplico la morfina tras la bambalina Yeah El mundo cae cuando patina Letra codificada como chamuyo de china Se estima que lastiman Muchas mentes débiles cuando se amotinan Quere que te lo despina Dj Noi cactus Quemando tus cortinas Sube la adrenalina La vida que vuela como una golondrina Estamos relajados quemando la guillermina Nos roba mas hermano que el gobierno con las minas Y cuando cambiara Van a ver como el cactus hablará Te duele el higado Dj Noi te trae el antidoto Mecla de mescalina Oe oe Música del norte cayendote encima Oe oe Droga parte en la escena Oe oe El ritmo del cactus quema Sobre el paisaje de la cuesta Con un vaso de tetra Van a prender la tuca con la rima de esta secta Vamos al frente trabajando la conecta La banda esta borracha y la tuya no acepta Que estamos en busca de quien deleita Sus oidos con música que infecta Meditando el remix así forma esta celesta La que no te inventa y como demonio te tienta Que viaja por el valle deja como hamaca la jeta Al pie de la letra maneja la orquesta Bromando a la bestia no duerme la siesta Preparo la orquesta si buscan competencia Con poco loco me alcanzaría Se sienten piraterías Y de pirotecnia tenían Trajimos la mescalina Ya muchos la escucharon y hoy en día Es su adicta a vitamina Oe oe Mezcla de mescalina Oe oe Música del norte cayendote encima Oe oe Droga parte en la escena Y de piroteca en la escena Oe oe Que ritmo de ai cacos que ma Chis tiee Catus Villeno mois Mezcla de mescalina Loco salskina La batina Loco salskina La batina Loco salskina La batina Yeah Mezcla de mescalina, cactus, DJ Toys DJ, vengan a Sayon Estudios De viejo papita, Catamarca Right now racism is moving in a different gear So brothers and sisters you better prepare We are now living in the age of the psychological warfare